¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Tom de THM Video Game Bank y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es THM TV Si tuviera que elegir 5 videojuegos que marcaron mi infancia, sin lugar a dudas Donkey Kong Country estaría dentro de esa lista. Marcó un antes y un después en los videojuegos de plataforma ofreciendo mecánicas innovadoras y desafiantes, sentido del humor y unas gráficas nunca antes vistas en un videojuego de su estilo. Gracias a la utilización de modelos tridimensionales pre-renderizados demostró de lo que era capaz Super Nintendo, convirtiéndose en el título más vendido para la consola desde su lanzamiento. Su jugabilidad es realmente inmejorable. No es un videojuego fácil, pero tampoco es imposible de superar. Si bien el título nos presenta un nivel de desafíos desde el comienzo, esto se equilibra gracias a un control muy preciso, haciendo que el balance de la dificultad sea más que justo. Por eso hoy te traemos... 10 curiosidades de Donkey Kong Country Aunque muchos podrían pensar que el término Country supondría algo dentro de la experiencia del juego, la realidad es que se debe al nombre en clave que utilizaban en Nintendo para referirse al título en etapas tempranas del desarrollo. Esto debido a que las instalaciones de Rare se encontraban ubicadas en un entorno campestre británico. Con la adquisición de dos computadoras Silicon Graphics, las mismas que se utilizaron para crear los efectos en películas como Jurassic Park o Terminator 2, la compañía se dispuso a trabajar en un prototipo que sirviera de carta presentación para convencer a Nintendo de invertir en el desarrollo de un nuevo juego. Para dicho objetivo, crearon una demo de un juego de boxeo bajo el seudónimo de Brood Force, que terminaría sirviendo de base para la creación del aclamado juego de lucha Killer Instinct. Tras la demostración, Nintendo quedaría tan impresionada que no solo le ofreció a Rare una de sus más preciadas franquicias, sino que además ni lerdos ni perezosos se harían accionistas mayoritarios de la empresa. Originalmente se había pensado que el personaje secundario de la aventura fuera Donkey Kong Jr. Sin embargo, el diseño del personaje no convenció demasiado a Nintendo, quienes le exigieron a Rare que modificara el aspecto del monito para que se asemejara más al original, o en caso contrario, crearan un nuevo personaje. Rare se terminó inclinando por esta segunda opción, dándole vida al simpático y memorable Diddy Kong. El diseñador y creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, tenía su propia idea de cómo debía lucir el aspecto de Donkey Kong, por lo cual le envió a Rare por fax un boceto del personaje en el que se destacaba una pequeña corbata en su cuello. Si bien el diseño final sufrió muchas modificaciones respecto al boceto, optaron por conservar esa simpática corbata. Una decisión más que acertada, que así como la gorra de Mario, con el correr de los años se convertiría en un distintivo del personaje. Cómo olvidar a King Krog y sus secuaces, figuras imposibles de no asociar con la saga Donkey Kong Country. Sin embargo, esta raza de cocodrilos antropomorfos conocida como Kremlins había sido creada originalmente para protagonizar su propio videojuego de corte aventura gráfica bajo el título Johnny Blastoff and the Kremlins Armada, pero ante la necesidad de incorporar una especie antagonista para los macacos, terminaron formando parte de este universo. En los diseños iniciales, y como suele pasar con muchas caricaturas, Donkey Kong solo tenía cuatro dedos. Sin embargo, Shigeru Miyamoto solicitó que le agregasen un quinto dedo al personaje, ya que en Japón el número 4 representa la muerte. Y además, la falta de un dedo está asociada con un ritual de castigo realizado por la mafia japonesa conocida como Yakuza. A pesar de todo esto, el sprite de Donkey Kong en el juego lo sigue mostrando con cuatro dedos. A lo largo de la partida nos vamos a cruzar con distintos animales con habilidades propias que nos darán ayuda para superar algunas etapas del juego. Si bien durante la aventura pudimos disfrutar de la presencia de un rinoceronte, un pez espada, una rana y un loro, durante el proceso de creación del título se descartaron muchos animales, como un topo, un búho, una jirafa, un delfín y hasta un cerdo volador. Seguramente, a manera de easter egg, para los amantes de Battletoads. El legendario Super Mario Bros 3 serviría de una gran inspiración para el equipo de Rare en el desarrollo de la aventura de los monos, quienes tomarían varios elementos del título de los fontaneros tales como las clásicas mecánicas para acabar con los enemigos, así como también la incorporación de un mapa que conecta las distintas fases del juego. A pesar de las limitaciones técnicas que poseía un cartucho de Super Nintendo, que solo disponía de 64 kilobytes y 8 canales para todo el audio del juego, el compositor David Wise logró lo imposible, con composiciones ambientales de un realismo nunca antes oído en un juego de esta consola. Esto lo logró traduciendo las ondas simples generadas por un sintetizador Korg Wavestation e incorporándolas a la consola a través de frases compuestas, que la Super Nintendo leería como si fueran una sola nota. ¡Qué trucazo, ¿no? Dentro de Donkey Kong Country pudimos volver a ver al Donkey Kong original del primer juego, ahora entrado en años y bajo el nombre de Cranky Kong, quien en la pantalla de títulos principal se encuentra sobre sus clásicas plataformas, reproduciendo con un fonógrafo el tema del juego original. Simplemente para ser interrumpido por su nieto y sucesor en la aventura, quien irrumpe en escena con una actitud más descontracturada y noventera.